Para evitar que nuestro dinero se vaya a la basura con el pasar del tiempo, o que simplemente terminemos sin recibir los frutos que esperábamos, es muy importante que pensemos en nuestras inversiones a largo plazo. Por esa razón, creamos este episodio para compartir 9 consejos para mantener y proteger tus inversiones a través del tiempo y no fallar en el camino. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarice, tu canal de educación financiera. Administrar tus inversiones es casi un trabajo de tiempo completo. La mayoría de la gente cree que invertir se trata de que el dinero se genere a sí mismo mientras duermes. Pero la realidad es que invertir se trata de estar atento a las tendencias, monitorear el rendimiento y el análisis constante de tu activo, ya sea bienes raíces, acciones o criptomonedas. La tarea de mantener un portafolio de inversiones puede volverse aún más difícil a largo plazo, ya que podríamos estar enfrentando situaciones imprevistas fuera de nuestro control, como por ejemplo la inflación, crisis económicas o cambios en las políticas financieras. Ahora comencemos con los 9 principios para invertir con éxito en tu futuro. No olvides suscribirte, darle un like a este video y activar la campanita de notificaciones para que recibas más videos como este. El número 1 sería, ten presente tu objetivo de inversión. Siempre es importante tener un plan de inversión, pero sabemos que a veces puede ser difícil mantener un plan a largo plazo, especialmente cuando el futuro significa 10, 20 o 30 años. En este caso, en lugar de hacer un plan perfecto sobre sus inversiones, es mejor determinar primero cuál es tu objetivo de inversión. ¿Quieres vivir una vida plena luego de tu retiro? ¿Estás pensando en la universidad para tus hijos? ¿Planeas tener tu propio negocio? ¿Quieres comprar la casa de tus sueños? En nuestra opinión, una inversión a largo plazo es aquella que supera los 5 años. Y suponiendo que ya hayas determinado cuál es tu objetivo, deberías poder tomar mejores decisiones sobre qué tipo de inversiones hacer, cuánto dinero deberías invertir y cómo hacer que tu portafolio evolucione y aumente con el tiempo. La planificadora financiera de Urban Wealth Management, Dorenda King, comenta que una persona puede correr mayores riesgos cuando se trata de invertir en la educación universitaria de su hijo que está a 15 años de ser estudiante. Esto es, debido a que el tiempo le permitirá al inversor recuperarse de los altibajos del mercado. Número 2 es, entiende los riesgos de invertir. Invertir implica riesgos. Cuando las personas no entienden esto, se exponen a decepciones que podrían llevarlos a tomar malas decisiones financieras. Cuando asumes que tendrás pérdidas, sin importar qué tipo de inversión tengas, entonces tendrás mejor control de tus emociones, lo que podría traducirse en la toma de mejores decisiones financieras a largo plazo. Esto no quiere decir que debes sentarte de brazos cruzados, sino más bien de monitorear y conocer los movimientos del mercado para tomar una decisión informada y adecuada. Por ejemplo, las acciones suelen ser una forma de inversión más riesgosa que los bonos. Estas suelen verse impactadas por noticias, políticas económicas y decisiones de terceros. Es importante aclarar que cuando decimos que suelen verse impactadas, hablamos tanto de forma negativa como de forma positiva. Por ejemplo, para el primero de abril, las acciones de Twitter tenían un valor de 39 dólares. Y para el día que Elon Musk selló el trato sobre la compra de la empresa, las acciones llegaron a un pico de 51.70 dólares. Esto es un ejemplo del impacto de las decisiones independientes en la bolsa de valores. Sí, algunas opciones de inversión son más riesgosas que otras. Y por eso es muy importante tener en cuenta el siguiente punto. Diversifica, diversifica, diversifica. Nunca nos cansaremos de decirlo. La mejor forma de mantener un portafolio rentable a lo largo del tiempo es diversificándolo. Especialmente cuando se trata de mantener tus inversiones a largo plazo. Un portafolio diversificado puede generarte grandes ganancias gracias a la evolución de los mercados. El mayor beneficio de esto es que, aunque algunos mercados podrían caer en algún momento, no todos caerán al mismo tiempo. O al menos, las posibilidades de que esto suceda son bastante bajas. Del mismo modo, algunos mercados podrían subir más que otros, lo que provocaría que una mayor parte de tus ganancias provengan de un tipo de inversión en específico. Por esa razón, es muy importante nuestro siguiente consejo. Número 4. Controla tu progreso. Con el pasar del tiempo, la diversificación de tu portafolio hará que percibas más ingresos de alguna inversión en particular. Por eso es importante que siempre intentes llegar a un balance. Por ejemplo, supongamos que inviertes 60% de tu capital en acciones. Después de cierto tiempo, tu capital invertido podría crecer hasta convertirse en el 75% de tu portafolio. Si eso sucede, sería una excelente idea reinvertir parte de ese dinero en otros mercados para diversificar aún más tu portafolio y seguir creciendo. Es muy importante mantener ese balance en tu portafolio. Si tu inversión depende mucho del desempeño de un sector en particular, una caída en ese sector podría dañar seriamente tus finanzas. Número 5. No intentes cronometrar el mercado. Muchas personas intentan mover su dinero dentro y fuera de los mercados basándose en las predicciones sobre los movimientos que tendrá el precio de las acciones. Por ejemplo, cuando se espera que los mercados presenten una caída, muchas personas intentan vender sus acciones justo antes de que suceda. Luego, cuando llega el momento del bajón, compran más acciones con el dinero que obtuvieron y esperan a que el mercado se corrija. Este es un proceso que en inglés se le conoce como time in the market y en español podríamos decirle cronometrar el mercado. Cronometrar el mercado es muy difícil y también es una práctica arriesgada. Cuando se trata de acciones, nunca se sabrá realmente cuándo bajarán los precios o cuándo se superarán. Nadie puede saber realmente cuándo un mercado se recuperará por completo y volverá a niveles normales saludables. El consejo número 6 sería invierte contra la inflación. Independientemente del país en el que te encuentres, es muy probable que te hayas visto afectado por la inflación en algún momento, especialmente en las circunstancias actuales. Incluso un porcentaje que pueda ser considerado bajo puede generar un gran impacto en los mercados a largo plazo. Por ejemplo, una inflación de 3% sostenida durante 20 años puede hacer que un carro de $23,000 pase a costar $41,540. Un artículo de $1,000 puede pasar a valer $1,800 al estar bajo ese índice. Durante 20 años, un porcentaje inflacionario relativamente bajo puede hacer que tus ahorros para la jubilación se reduzcan a la mitad. Y por eso es importante dar seguimiento constante a nuestro portafolio de inversiones y tomar las medidas adecuadas para protegerla contra la inflación. Ahora, ¿hay una solución para esto? Pues las inversiones son la respuesta. Históricamente, los bienes raíces aumentan de valor y dan mejores rendimientos con el pasar del tiempo. Los bonos a largo plazo también están hechos para mantener tu dinero protegido. Las acciones son otro elemento que a lo largo de la historia han superado los procesos inflacionarios ofreciendo rendimientos competitivos a largo plazo. Número 7. Ten cuidado con los costos de inversión. Invertir tiene sus costos. Ya sean bienes raíces, acciones, criptomonedas, fondos cotizados o cualquier tipo de inversión, siempre hay gastos propios de cada mercado que deberás asumir. Por ejemplo, si hablamos en bienes raíces, tus gastos varían mucho de acuerdo al tipo de propiedad que compres, las remodelaciones que necesites o qué quieres agregar al inmueble para hacerlo más atractivo. Cuando se trata de acciones o criptomonedas, muchas veces debemos adquirir equipos especiales o pagar comisiones y membresías en plataformas para poder hacer nuestras transacciones. Cuando se trata de invertir en fondos cotizados o ETFs, debido a su terminología en inglés, debes pagar un índice de gastos anual, que es lo que cuesta administrar ese fondo cada año. En este caso, se recomienda hacer inversiones con índices de gastos que estén por debajo del 0.25% anual, para que el impacto no sea tan fuerte a largo plazo. Toma en cuenta que quizás vivas más de lo que crees. Muchas personas planifican sus inversiones para la jubilación en base al tiempo que les queda de vida. Al hacer proyecciones para tu vejez, debes tener en cuenta que es posible que vivas más de lo que planeas, por lo que sería mejor que incluyas esa posibilidad en tu planificación de inversiones. Actualmente, un hombre que llega a los 65 años puede esperar a vivir en promedio hasta los 84. En caso de las mujeres, la edad promedio de vida es de 86 años, y esta tasa de longevidad puede seguir aumentando. Estudios de JP Morgan revelan que 68% de las personas consideran que necesitan más de 500 mil dólares para su retiro, pero el promedio de ahorros de las personas actualmente se sitúa alrededor de los 130 mil dólares, dejándolos con un presupuesto bastante reducido para los últimos años de su vida. ¿Qué podemos hacer ante esto? Nuestro siguiente consejo es la solución definitiva. Número 9. Comienza lo antes posible. El consejo de todos los expertos es empezar cuanto antes tus inversiones, así tengas poco dinero. Esto no solo le dará más oportunidades de crecer a tu dinero, sino que también le dará más tiempo para aprender de los mercados. Toma en cuenta que las inversiones funcionan como una bola de nieve. El dinero invertido crece, y si inviertes las ganancias, todo ese dinero seguirá creciendo. Invierte temprano y reinvierte en tu portafolio constantemente. No te arrepentirás. ¿Tú qué inversiones estás haciendo? Cuéntame. ¿Tienes algunas inversiones a largo plazo? Nos encanta leerte. Y mientras estás aquí, no te olvides de ver este episodio, que complementará todo lo que aprendiste en el día de hoy. Muchísimas gracias por ver. Hasta pronto. Bye, bye.